¿Qué te parece? Eres un ladrón de poca monta. Eres un ladrón de poca monta. ¡Gracias! 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 Mejor el tiempo, añorados recuerdos, todo Ha quedado en el ayer Llenaba salas, siempre triunfaba, aún me pregunto por qué fracasé Pero es el final, la tabara tenemos mucho que ensayar Uniendo fuerzas, daremos que el espectáculo de ver contigo Pero es el final No será fácil volver a levantar, el curso no nos queda ya Con el arte de esta ciudad, no se puede lograr Que por soñar, que por soñar, no pierdo na', no pierdo na' Que estamos en casa, que aquí los sueños son posibles por febrero Para conseguir otra vez resumir, mis puertas se abren para ti Se acelera mi corazón, que hoy se entrena nuestra función ¡Oh, oh, 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 Gracias. 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 Gracias.